¿No tienes idea dónde encontrar música para tus vídeos? Bueno, yo te enseño una página muy buena. Vamos a ir a epidemysound.com Acá vamos a entrar a la página principal, pueden hacerse su cuenta. ¿Y qué es lo entretenido de esta página? Por ejemplo, me recomienda, según mi canal de YouTube, canciones o música similar a la que ya he bajado. Entonces, para mí es mucho más fácil encontrar música rápido. Tiene todos los géneros de música que puedan imaginar, incluso hay unas playlists muy buenas de algunos creadores de contenido. Por ejemplo, si voy a comedia, hago clic acá. También voy a usar el buscador para algo épico, por ejemplo, epic. Podemos hacer clic en esta playlist de Epic Classical. Bueno, bien, ¿verdad? Así que para todos los creadores de contenido, quienes necesitan buena música y quienes necesitan variada, quienes necesitan efectos especiales, Epidemic Sound es una muy buena opción. Este sitio es pagado, pero si te dedicas a hacer contenido y necesitas música diaria o mensualmente, es una inversión que vale la pena. También hay una versión de prueba, pero el plan más económico son alrededor de 10 dólares mensuales. No es tanto. Te voy a dejar un link abajo en la descripción para que te hagas tu cuenta. Tienes una prueba gratis, así que también si no te gusta, no necesariamente vas a tener que pagar. Puedes probarlo. Y si ya necesitas música constantemente, de verdad que es una inversión de la que no te vas a arrepentir. Amigos, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para más contenido, cosas entretenidas. Abajo, suscríbase ahora. Y nos vemos en un próximo video.